Todos Los ojos y siento su aliento Mi sangre Quema cualquier pensamiento Y le creo Le creo, le creo Le creo Cuando dice te quiero Le creo Que su amor será eterno Le creo Que es el hombre más bueno Le creo Que la luna es de queso Y si él me diera otro beso Que más así me viente Yo le creo Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre nos amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Yo siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Le voy a creer Le voy a creer Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega Cuando estoy con él No me fijo Que no tiene dinero Dicen que él es malo Y que yo soy su juego Debo confesar Que cuando él me besa El mundo da vueltas Dentro de mi cabeza Cierro la Cierro los ojos Cierro los ojos Y siento su aliento Mi sangre quema Cualquier pensamiento Y le creo Le creo Le creo Le creo Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Yo siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Yo les quiero creer La voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados